¡Qué fácil ver el cielo! ¡Qué fácil ver el cielo! Quiero que aprendas conmigo a soñar Bonita niña, te espero y me muero Porque pienses en mí Yo quiero ser de ti Mis sueños son así Bonita niña, de noche y de día Está dentro de mí Y no te dejo ir Ya me quiero Tú eres pajarillo que vuela sin destino Y yo soy esa nube que te quiere alcanzar Acércate a mi lado, damos un nido Y nunca más sola saldrás a volar Tú eres la distancia y yo soy el camino Tú eres la montaña y no sé cómo llegar Pero si me escuchas Quizá me cambiarás Tu altura y tu nieve Por fuego de hogar Bonita niña, te espero y me muero Porque pienses en mí Yo quiero ser de ti Mis sueños son así Bonita niña, de noche y de día Está dentro de mí Está dentro de mí Y no te dejo ir Te quiero Bonita niña, te espero y me muero Porque pienses en mí Yo quiero ser de ti Mis sueños son así Bonita niña, de noche y de día Está dentro de mí Y no te dejo ir Te quiero La, 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 la Gracias.